La plataforma interreligiosa realmente es un proceso, viene construyéndose desde el año pasado. Es un ejercicio de trabajo que significa un frente común, sumando a las iglesias y organizaciones sociales de inspiración religiosa que trabajan por los niños, las niñas y los adolescentes. Queremos que sea un proceso participativo, construido con las diferentes perspectivas de fe que están involucradas en este proceso y sobre todo poniendo al servicio y visibilizando el propio trabajo del sector, que ya tienen un trabajo con niñez. Pienso que sea muy importante empezar a unir el concepto de espiritualidad de las iglesias con el gobierno. Son dos conceptos que en realidad deberían ir de la mano y no deberían ir en contra porque obviamente un gobierno espiritual puede desarrollar políticas públicas.